Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que a uno se le... Oye cada día cada idiotez del PNV y sobre todo esta que dice que Ciudadanos no puede ir al País Vasco a hacer un acto porque está prácticamente provocando a los etarras, ¿no? Bueno, yo este tipo de declaraciones yo creo que tienen una utilidad clarísima. Evidentemente no es la que pretende el PNV, sino la utilidad de retratar quiénes de verdad somos demócratas, digan lo que digan ellos, y quiénes de verdad son totalitarios, se autocalifiquen como se autocalifiquen ellos. Es decir, acabamos de observar como un partido nacionalista, que por cierto, su fundador Sabino Arana, del cual no reniega en ningún momento, tiene frases gloriosas como la lanzada dos meses antes de casarse en la que le decía a su mujer, y lo dejó por escrito, no sabemos con qué intención, si exhibirle como una especie de mandamiento judicial lo que tenía que hacer, que su obligación era ser sumisa a sus mandatos. Bueno, esas frases eran de Sabino Arana, del cual no reniega PNV. Bueno, pues estos amos del diálogo, estos que todo el rato nos recuerdan que tenemos que dialogar con quienes quieren romper la Constitución y quieren pisotear las leyes, acaban de decidir qué persona, teniendo en cuenta que la Constitución española nos permite a todos y hasta la Unión Europea nos permite la libertad de movimiento, nos la vala y nos la garantiza, ellos se han arrogado el poder de decidir quién puede pasear y en qué momentos por el País Vasco. Porque según ellos, ellos tienen capacidad para limitar las libertades de todos los demás. ¿Qué argumento? Si tú no acatas mis órdenes, aquí me empiezan a recordar mucho a lo que pensaba Sabino Arana de las mujeres, si tú no acatas mis órdenes, tú me estás provocando. Esto es un concepto que más me hace gracia que partidos que vienen, no de lo que ahora llamamos derecha, sino de la derecha más caspuza nacionalista y racista que ha existido nunca jamás, partidos que vienen de ese rincón, si se le puede llamar ideológico, porque eso ni es ideología ni es nada, resulta que tengan las narices de hablar de diálogo y de hablar de que todos los demás tenemos que estar sistemáticamente viendo cómo nos saquean en los presupuestos y cómo nos saquean en las negociaciones que abren políticas, porque claro, es que si no, estamos coartando sus libertades de expresión y sus libertades como pueblo, y resulta que ellos niegan a una persona el derecho a pasearse cuando le dé la gana por cualquier lugar de España, porque si no, me está usted provocando y les falta añadir, y aténgase a las consecuencias. Es lamentable la postura que está teniendo PNV, la ventaja que tiene para todos nosotros es que ya iba siendo ahora ante toda esa gente que dice que PNV no es igual que, o igual de radical que Esquerra o igual de radical que PDK, ya era hora de que se viese que sí, puede que sean más ilustrados, puede que sean más leídos, puede que hayan pasado más veces por Deusto, me da lo mismo. La cuestión es que son unos radicales, totalitarios, racistas, que no creen en las libertades. Unos totalitarios, racistas, que no creen en las libertades, junto a sus amigos de Bildu, que seguramente apoyarán a Pedro Sánchez para que sea el presidente del gobierno. Totalmente, totalmente. O sea, aparte ya de lo que son ellos, hay que ver un poco a qué juego están jugando. Yo, oye, tengo las simpatías que tengo con Ciudadanos, como con cualquier otro partido que defiende la Constitución y la unidad de España. Y a partir de ahí, yo creo que lo sabe todo el mundo, de los tres partidos de centro-derecha, yo es que ni siquiera le considero a Ciudadanos de centro-derecha. Pero es que me da lo mismo. Es que nosotros sí creemos en la democracia. Yo sí creo en el sistema plural de partidos. Por eso yo sí creo que tiene todo el derecho en el mundo de Ciudadanos a hacer la campaña y a posicionarse ideológicamente donde quiera dentro del respeto a las libertades y derechos, dentro del respeto a la Unidad de España, dentro del respeto a la Constitución. Los que no creen son ellos. Pero aquí la gran pregunta es, uno, ¿por qué se considera PNV con capacidad para hacer este tipo de comunicados absolutamente de barbarie? Primera respuesta es obvia. Lo hacen porque nunca jamás nadie les ha parado los pies cuando lo han hecho y se han convertido en el permanente recogedor de nueces de un árbol que agitaban otros. Y esos que agitaban ese árbol eran directamente Arribatasuna, Eraneta, son los proletarras. Y ellos recogen esa tensión como un mecanismo de negociación que trasladan al Parlamento para estar permanentemente diciendo, si no quieres problemas, si quieres que yo aquí te amance a las fieras, no te queda más remedio que darme dinero. Bueno, yo particularmente estoy ya hasta las narices de enviar dinero al País Vasco, de enviar dinero a Cataluña, dinero que no se convierte en servicios en igualdad con los de todo el resto de españoles. No, no, se convierten en un sistema con el cual ellos o les hacemos o les permitimos quedar como los mejores gestores, obtienen más voto y por lo tanto acaban convirtiéndose en una especie de gobernantes perpetuos de esos territorios. Hay que recordar que con estos postulados PNV ha obtenido una cosa muy llamativa. Es decir, ETA mataba, los proletarras ahora no matan pero no dejan vivir. Oye, y casualmente hay más de 200.000 personas que se han tenido que marchar del País Vasco, 200.000 personas en una diáspora, 200.000 personas que nunca jamás habrían votado nacionalista. Hay que recordar que los votos totales de PNV en las últimas elecciones generales no han llegado a 400.000, son 395.000. 200.000 más los de los hijos que hubiesen tenido o que hayan tenido pero que en estos momentos podrían estar en situación de votar, podemos estar hablando perfectamente de 250.000, 300.000 personas que podrían haber estado votando. Es decir, una fuerza muy cercana en cantidad de votos a todo el voto de PNV. Traducido, si estos señores no se hubiesen beneficiado de la actuación de ETA, si estos señores no se hubiesen beneficiado de la actuación actual de los proletarras o no se estuviesen beneficiando, el resultado es que PNV no mandaría en el País Vasco. Este es el triste resultado de haberles permitido hacer lo que han hecho, que ha sido beneficiarse sistemáticamente de políticas de odio lanzadas por gente que lo único que eran eran unos racistas y una gente que mantuvo un genocidio contra determinadas personas por defender España y las libertades en un territorio de España. Y cuidado, porque ya incluso voy a más en esta cadena. ¿Por qué se sienten tan habilitados para poder hacerlo? ¿Por qué atacan en esta ocasión a Ciudadanos? Ciudadanos es posiblemente el partido… El PP va a tener más complicado robarle voto al Partido Socialista. Vox tiene más complicado robarle voto al Partido Socialista. Están en espectros ideológicos más alejados. Pero Ciudadanos está en un espectro ideológico muy cercano. Es decir, ¿para quién es el verdadero problema en estos momentos si sube Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos si sube le puede estar quitando al PP, pero Ciudadanos si sube también le puede estar quitando al Partido Socialista. Yo creo que ya va siendo hora de que se desvele que en esta legislatura Pedro Sánchez tiene dos grandes aliados. Uno, estos señores, los que permanentemente nos saquean en las negociaciones presupuestarias, los que mantienen un sistema a través del cupo falsamente negociado, Miquel Huesa lo calificaba con toda la razón, del pufo vasco, con lo que están saqueando sistemáticamente al resto de territorios de España, reciben más de dos mil millones de euros al año que no les corresponden y los obtienen simple y llanamente por la fuerza de negociación de todo lo que yo he contado. Y luego, cuidado, el otro gran socio de estos señores es Esquerra, como está quedando ya en evidencia. Es decir, el Partido Socialista en estos momentos está utilizando a sus estribaciones políticas en Cataluña y en el País Vasco para darles cancha blanca, que hagan lo que quieran y regalarles una gobernalidad, que pasa por seguir provocando diásporas, pasa por seguir generando la sensación de que nadie puede pensar distinto al nacionalismo, al separatismo en el territorio vasco y en el territorio catalán. Esos son los aliados de Pedro Sánchez. Pues claro, Carlos, la verdad que más claro el agua. Mañana te vemos aquí en el programa especial de elecciones autonómicas y municipales. Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo.